Bienvenidos a Hablando de Seguridad, soy Gustavo Aldegani con la mejor información para buena toma de decisiones. Estamos en pleno verano, por lo tanto aprovechamos para salir un poco del estudio y visitar gente interesante. Específicamente hoy estamos en Microglobal, porque vamos a hablar con uno de los especialistas de Kasparsky Labs y Microglobal. Y Kasparsky tienen una alianza estratégica ya desde hace cinco años, por lo tanto es uno de los referentes a nivel nacional y regional para hablar sobre este tema. Bueno, ¿me acompañan? Entonces acá estamos con Andrés Gerletta, System Engineering Manager de Kasparsky. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, Kasparsky es una marca que siempre se caracterizó por tener muy buen contenido en cuanto a investigación, resultados de estudios y todo este tipo de temática dentro de la seguridad informática es un valor muy diferencial. Entonces te vamos a pedir un pequeño desafío, porque siempre en el verano hablamos de lo que pasó. Bueno, ¿qué nos podés contar de lo que va a pasar en el 2018? Bien, bueno, vamos a hablar un poquito entonces de cuál es nuestra visión, cuáles son las tendencias y las predicciones para este año que recién comienza, el 2018. A ver, el poder predecir no es adivinar con la bola, mágica, sino que es analizar las evidencias y contrastar con los hechos. Y a eso se dedica nuestra empresa, que es un laboratorio, como bien lo dice el nombre Kasparsky Lab. Y en base a esto y lo que hemos visto durante el 2017, las predicciones que vemos para el 2018 o el pronóstico es bien clara en materia de ciberseguridad. Vemos siete tendencias sobre todo muy claras, comenzando con lo que compete a ataques dirigidos puntualmente, ya a escala masiva. Lo hemos visto durante el 2017 a nivel de Wanna Crime, pero cada vez vemos y entendemos que se empiezan a transpolar tecnologías muy puntualmente, tal vez que inicialmente partieron de ciertos nichos gubernamentales o altas esferas, pero que hoy en día se empieza a utilizar puntualmente para perpetuar ataques dirigidos a escala global. El segundo punto que vemos muy claro es puntualmente transpolar ya ataques a dispositivos móviles, pero puntualmente consensuándole idiosincrasia en nuestra cultura. Malware móvil en español, entendiendo puntualmente al segmento y a las personas que se va a atacar. Quiere decir, organizaciones que empiezan a realmente preocuparse de cómo hacer que estos ataques realmente se puedan llegar a perpetuar de forma exitosa. Por el otro lado, cada vez entendemos que hay mayor ataques a pequeñas y medianas empresas. Sobre todo la previsión para este año que aquellas empresas que manejan puntos de ventas perciban mayor tipo de ciberataques. Cualquier empresa que hoy en día maneje datos de tarjeta de créditos o datos financieros, pues entendemos que este año va a ser un gran salto. Adicionalmente, y no dejamos fuera tampoco las entidades financieras. Entendemos que este año va a ser tal vez el año donde se empiezan a percibir en Argentina nuevos servicios financieros, como lo que puedan ser las Finatech, cajeros automáticos fuera de instituciones bancarias. Y durante el 2017 hubo un gran incremento de amenazas puntualmente orientadas a este tipo de segmento. Con este tema en particular, vos ves que esta ola de digitalización de los servicios financieros ha tendido a bajar el piso de la seguridad y cada vez es más fácil, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria simplemente con una foto y todo, y las billeteras virtuales y toda esta problemática. ¿Todo eso aumenta la superficie de ataque posible? A ver, yo creo que aquí el punto para no entrar tal vez en ciertos debates filosóficos. Yo creo que cualquier tipo de nueva tecnología produce disrupciones en el mercado, pero también nuevos vectores de ataque. Esto es muy importante de entender. Por lo cual, sí durante el 2017 entendemos que ha sido un año donde sí se han producido muchísimos ataques y muy importantes a entidades financieras en la región y en Argentina. Caso de ATMs a través de Plotus, casos de entidades financieras donde se han perpetuado ataques puntualmente al sistema transaccional SWIFT a través de Lazarus. Y creemos que el 2018 puntualmente va a ser un año donde esto va a continuar y seguramente se vaya a exponenciar puntualmente por estas nuevas tecnologías o nuevos negocios en las entidades financieras. Bien, el impacto de la innovación. Pero sigamos adelante. Adicionalmente entendemos que también otra de las predicciones es cada vez más los usuarios están llevando sus datos a la nube. Cada vez más empezamos a atender a utilizar sistemas en la nube, correos electrónicos. Bueno, tenemos que entender que hoy en día nuevamente las organizaciones que empiezan a lucrar con los datos empiezan a perpetuar cada vez más ataques a escala global. Nuevamente, tanto en premis como en sistemas de la nube. Por lo cual es importante entender que hoy en día por detrás de esto empiezan a haber tecnologías que se acoplan para asegurizar este tipo de sistemas. Pero empezamos a entender que ya de cara al 2018 el tema de los datos en la nube puede empezar a traer cierto tipo de fricción. Si realmente las empresas y las personas no se toman muy en serio, ¿cómo van a proteger esos datos que hoy en día no se encuentran necesariamente en sus bolsillos? Que ya están en un sistema puntualmente en la nube. Eso en grande escala es un poco las predicciones que entendemos de cara al 2018. Nuevamente, entendiendo que más allá de esto va a continuar el tema del ransomware. Sí, el ransomware yo creo que indudablemente en el 2017 ha llegado a un punto máximo en donde las empresas empiezan a entender la importancia o empiezan a entender el ciberataque como un riesgo. E indudablemente algo que va a continuar durante este año como una tendencia es el tema de los ataques puntualmente que tienen relación a criptomonedas o puntualmente que atacan a la criptomoneda. Muy fuerte en el último periodo del 2017 se ha visto ataques puntualmente para minar servidores y dispositivos. Bueno, entendemos que esto va a continuar. Hoy en día el tema del Bitcoin y de diferentes criptomonedas es una realidad. Ya no es algo que no se conoce en el mercado, por lo cual entendemos que esto va a seguir su curso y vamos a tener cada vez más ataques puntualmente, tanto nuevamente a plataformas de criptomonedas o adicionalmente perpetuar ataques a diferentes tipos de dispositivos para nuevamente poder minar. Y por último el tema que siempre está, creo que en boca de todos, Internet de las Cosas. Creo que todos los años seguimos hablando de esto y de la importancia de la seguridad. Si hablamos de aumento de la superficie de ataque, Internet de las Cosas se lleva a todos los premios. Es abismal. Yo creo que año tras año lo importante a entender es que poco a poco cada vez más ese Internet de las Cosas está en nuestra vida cotidiana. Entonces, mientras más dispositivos tengamos en nuestros hogares, cámaras, electrodomésticos, coches, cámaras y indudablemente cada vez más empezamos a tomar conciencia y noción del impacto que puede tener la no seguridad en este tipo de entorno. Por lo cual, indudablemente, otro de los focos, indudablemente, creo más que importante para este 2018 son los ataques a escala global puntualmente orientados al Internet de las Cosas. Bien. Muy interesante tu visión, Andrés. Me parece muy interesante que vos no hablas de inseguridad, hablas de no seguridad. Lo cual me parece que es una precisión muy, muy, muy interesante del concepto. Y, bueno, una síntesis muy, muy, muy completa de lo que nos viene en el 2018. Realmente coincidimos mucho en cuanto a los focos con Andrés. O sea, obviamente el tema financiero. Se agrega todo el efecto de todos los proyectos. Toda la gente está innovando e inventando cosas y olvidándose un poco de seguridad. El tema de la nube. ¿Qué va a pasar con los datos personales en la nube? ¿Qué pasa cuando combinamos los datos personales en la nube con otros productos como billeteras virtuales y cosas por el estilo? Y algo que ya marcamos como un emergente, la problemática de las criptomonedas, que si bien no va directamente al ataque de la base estructural de la criptomoneda, todo el ecosistema que rodea a las criptomonedas en cuanto al medio de wallets y todo eso tiene, como ya vimos, una gran debilidad. Muy bien, eso ha sido todo y síganos en las redes sociales.